Hola amigos de youtube les voy a enseñar como hacer maracas, lo que necesitamos son cucharas de plastico, huevitos de plastico, cinta decorada, cinta clara, pueden usar de estas si tienen o de estas la que ustedes quieran y para llenarlo necesitamos arroz, tambien pueden usar frijoles y lentejas lo primero que hago es que lleno un huevito con arroz o las lentejas o puedo revolverlo tambien, este lo voy a hacer con las lentejas lo cierro bien y ahora agarro dos cucharas y lo pongo asi asi les acomodo y corto un pedazo de cinta y enderezo bien la parte de aca y ya y ahora ahora voy a ponerle cinta todo alrededor de la cuchara de las cucharas y lo aprieto bien y lo aprieto bien y lo aprieto bien ya no mas corto pedacitos de cinta ya no mas corto pedacitos de cinta para poderle acomodar aqui en las partes que no no le quedo bien y lo voy a decorar con estos stickers que tengo mas manias de letras esta muy facil, muy sencillo de hacer y no sale caro lo podemos hacer con cosas que ya tengamos en la casa tambien tambien pueden usar cinta roja o blanca o verde y pueden hacer para el 5 de mayo a esta maraca yo le fui poniendo pedacitos de cinta de este decorado y lo forre hasta aca y lo forre hasta aca forre las dos cucharas y le puse una flor aqui y aqui una manzanita a esta le puse arroz a esta lentejas y a esta le puse frijoles y suenan diferente las tres tambien las pueden llenar con piedritas o rueditas chiquitas les quiero recomendar mucho el canal de victoria gutierrez tienen muy bonitos videos por favor mírenlos y gracias por mirar mis videos y gracias